Te juro que afuerte la caja y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de toda la fuente Eres el timbre del nido de mis gorriones Vueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mil letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de muerte y vas a regresar vamos que dirá Pero es que a veces tan solo a veces lo que estás siendo es lo que parece Y a veces parece que te haya marchado ya Miembro Tus labios de mente atacando Mejor con los míos sin ruedas Mejor tu sonrisa sin ruedas Miembro 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 Gracias por ver el video